Plano Deportivo, 2 de julio de 2018, 2 y 13 el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí llevó a cabo en conjunto con UCI Gran Fondo Wall Series 2018 el reconocimiento de ruta con un contingente de más 100 ciclistas. Esto en vísperas para la etapa a celebrarse en nuestro municipio los días 6 al 8 de julio del año en curso. En vísperas de efectuar este evento internacional, el domingo pasado por la mañana se efectuó el reconocimiento de ruta por parte del Comité Organizador de UCI, Etapa a San Luis Potosí. Estuvieron presentes la licenciado, Carla Irene Domínguez Patiño, titular de Deporte Municipal, Héctor López, Rafael López, Fernando Rivera, Abundio Guerrero por parte del Comité Organizador. Se dieron cita más de 100 ciclistas de diferentes ciudades de la República como Zacatecas, Querétaro, León, Ciudad de México y de Monterrey. Con esto se genera la expectación en el gremio ciclista, pues quedaron satisfechos con el recorrido de un poco más de 120 kilómetros que comprende la prueba de fondo que se realizará el 8 de julio. Cabe mencionar que para el recorrido efectuado el domingo pasado se contó con el apoyo de Tránsito Municipal, Vehículos de Caravana, Barredora y Ambulancia por parte de Olimeduz y Gran Fondo World Series 2018 de ciclismo amateur. Tiene 21 fechas y México alberga por segunda vez una de ellas. Se tendrán dos tipos de prueba, Contrarreloj y Gran Fondo. Sábado 7 es la prueba de Contrarreloj, que se desarrollará en inmediaciones del Parque Tangamanga y con salida y meta frente al planetario. Domingo 8 es la prueba Gran Fondo con salida en la Alameda, Avenida. Universidad, Glorieta, Juárez, Carretera 57, Entrada a Soledad hasta Jardín y Da Algo, Carretera 57, kilómetro 40, San Nicolás Tolentino, Armadillo de los Infante, José de Gómez, Ciudad Satélite, con regreso a la Alameda. UCI San Luis Potosí se lleva a cabo en carreteras y calles cerradas en una sede colonial de gran belleza como lo es la ciudad de San Luis Potosí, que busca convertirse en un clásico del ciclismo nacional, donde compitan ciclistas nacionales y extranjeros. El evento contempla un fin de semana de ciclismo en la ciudad de San Luis Potosí y sus alrededores del viernes 6 al domingo 8 de julio de 2018, para mayores informes e inscripciones pueden visitar la página www.ucisanluis.com.